Ferrovial mantiene sus planes y en su Junta General del Jueves va a proponer a los accionistas trasladar su sede a Países Bajos. La compañía responde a la carta que le ha enviado el Gobierno que sus razones son económicas, sobradas y conocidas, dice, y no fiscales, pero Moncloa, Alba Galán, no da por bueno sus argumentos. No son motivos válidos para Moncloa y es lo que argumenta, dicen en esa carta que les han enviado, después de consultar a dos organismos oficiales, concluyen en Moncloa que sí pueden cotizar en dos mercados, el español y el estadounidense a la vez. Dicen en Moncloa que no han tenido respuesta oficial de la compañía, pero creen que es importante que los accionistas tengan esa información antes de votar el jueves. Desde aquí, desde Moncloa, han pedido hoy transparencia al mercado empresarial. Como poco habitual define Ferrovial la carta que ha recibido desde Economía, en ella el Gobierno asegura que no ven motivos para el cambio de sede social a Países Bajos ni obstáculos normativos para cotizar simultáneamente en bolsas estadounidenses. El camino está abierto para poder cotizar de manera directa desde España en Estados Unidos. Ferrovial niega esa afirmación. Aquí y ahora no es factible el que se produce esta cotización dual. Nosotros, a la Junta que tenemos lugar el día jueves, el Consejo va a llevar la misma propuesta que ya se comunicó el pasado 28 de febrero. La multinacional asegura que en la propia carta se reconoce que la empresa Bolsas y Mercados está actualmente explorando cómo hacer ese dual listing en Estados Unidos. Por ahora, según los expertos consultados, solo se puede cotizar al otro lado del charco de forma indirecta a través de ADRs. Es decir, se negocian lotes de acciones como hacen otras grandes empresas españolas, como Santander o Telefónica, entre otras. Hacienda advierte del coste fiscal del traslado si no se basa en razones económicas. Será la agencia tributaria la que tendrá que determinar si es de aplicación o no este régimen que establece la ley del impuesto de sociedades. En caso contrario, digamos que la factura económica sería importante. Ferrovial es guíme razones sobradas y que el objetivo de la operación es mejorar su competitividad en los mercados internacionales. Pero hoy, uno de sus accionistas, el Fondo Soberano Noruego, anuncia que se opone al traslado. Cada voto del jueves será importante. Leopoldo del Pino, cuarto accionista, también mostró dudas de la operación. Hoy el gobierno ha evitado la confrontación directa con Ferrovial desde la mesa del Consejo de Ministros. Pero insisten en pedir transparencia y cuestionan los argumentos de la empresa para marcharse. Por nuestra parte, lo más importante es subrayar esa compatibilidad entre mantener la sede en España y cotizar en bolsas estadounidenses. Claro que al gobierno de España le gusta que las empresas españolas tengan aquí su sede. Unidas Podemos respalda a Moncloa y critica la decisión de Ferrovial, compañía que, recuerdan, ha recibido ayudas públicas. Cuando todos necesitábamos que nuestras empresas arrimaran el hombro, pues nos dejen colgados y dejen colgados a su país. La oposición no pone el foco en Ferrovial, sino en el gobierno. Acusan a Sánchez de crear inestabilidad económica e insultar a las empresas. Lo hace, dicen, porque cree que así araña votos a Podemos. Con la estrategia de resistir, está intentando permanentemente hacer guiños a un sector ideológico. El tema es qué ha llevado a Ferrovial a tomar estas decisiones. Este gobierno es el espantapájaros de las empresas, de las inversiones y de la seguridad jurídica. Reclaman quitar trabas y bajar impuestos para evitar fugas empresariales. Gracias. Gracias. Gracias.